Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía. Voy caminando en la noche, solamente la luna me guía. A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. A cada paso me adentro en el bosque, voy convirtiéndome en mi sombra. Busco en la tierra el origen, y en el agua la memoria. Busco en la tierra el origen, y en el agua la memoria. Busco en el aire la inspiración, y en el fuego mi corazón. Busco en el aire la inspiración, y en el fuego mi corazón. Busco en la tierra el origen, y en el fuego mi corazón. Busco en la tierra el origen. Busco en la tierra el origen.